Hola a todos, estamos aquí en esta cápsula en donde recomendamos algunos libros para distraernos y aprender y estamos aquí nuevamente con Alejandro, quien nos va a hablar de un libro llamado Los Cuatro Acuerdos. Alejandro, cuéntanos de qué se trata este texto. Hola Mara, pues mira, te cuento, este libro es de un autor mexicano llamado Miguel Ruiz, el título son los cuatro acuerdos, el primer acuerdo es, sé impecable con tu palabra y te lo voy a relacionar no en el aspecto de la vida como lo menciona en el libro, sino en un aspecto educativo, sé impecable con tu palabra, cuando haces tu trabajo en equipo y dices, sabes que voy a entregar mi parte del trabajo el martes a las 8 de la mañana, entonces a las 8 de la mañana en punto o un poquito antes tienes que entregar tu parte del trabajo, es honrar tu palabra, es honrarte a ti, según el libro. El segundo acuerdo es no hagas suposiciones y también viene desde esta parte del escolar, cuando trabajas en equipo con tus compañeros, tus compañeras, tus compañeres o tus docentes también, porque también van incluidos dentro del contexto educativo. A veces en esta parte de no hagas suposiciones tendemos a juzgar a la persona y nosotros como estudiantes tendemos a juzgar primero al docente, lo vemos por el cabello, por la vestimenta, por la forma de hablar, por la forma de expresarse. Empezamos a hacernos ideas, y viene mucho esta frase célebre, de no juzgues a un libro por la portada sin antes ver el contenido de ese libro, y viene desde esta parte del segundo acuerdo. El tercer acuerdo es haz lo mejor que puedas, o haz siempre lo mejor que puedas. El orden de los factores no altera el producto. Sí, está bien. Entonces haz siempre lo mejor que puedas, y este libro te dice haz siempre tu mejor esfuerzo, dan lo mejor de ti, haz las cosas mejor de lo que las hiciste hace rato, de lo que las hiciste ayer, y siempre puedes ir mejorando, la vida se trata de ir aprendiendo, de ir mejorando, de seguir creciendo. ¿Y el último acuerdo? Creo que eran otras suposiciones. Eran otras suposiciones, efectivamente, gracias, se me van las cabras a veces, ¿no? También, no las suposiciones, ¿no? Igual también desde esta parte escolar, ¿no? Cuando nos toca trabajos en equipo, hacemos suposiciones de por qué quizás mi compañero o mi compañera no me entregó este trabajo, empezamos a suponer, empezamos a hacer ideas, e incluso terminamos en ocasiones peleados con ellos, ¿no? Y yo siempre he dicho, ¿no? La mejor forma de saber algo son dos. Una, o vas y preguntas el por qué no lo hizo, o investigas el por qué, ¿no? Si te da pena ir a acercarte a tu compañero y preguntarle, ¿no? Pero pues sería todo lo que te puedo decir de este libro para no adentrarte más en spoilers, son los cuatro acuerdos y sería lo que te puedo comentar acerca de esto. Ok, entonces sería, primero, honra tu palabra, no lanzas juicios. No hagas suposiciones. No hagas suposiciones. Y hagas siempre lo mejor que puedas. Y hagas siempre lo mejor que puedas, ¿no? Creo que son cuatro acuerdos que podríamos utilizar en todo ámbito, pero en este caso lo estamos relacionando al educativo, ¿no? Sí, claro. Para concluir, ¿cómo nos podrían motivar para leernos más este libro? Claro, mira, este libro no solamente es educativo, ¿no? Yo te lo relaciono en este aspecto, pero este libro te habla acerca de cómo lo manejas en el contexto de tu vida. Cómo puedes crecer, cómo puedes ser mejor persona, cómo puedes desarrollarte, cómo puedes seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, si tú quieres saber más acerca de esto, lo puedes encontrar en cualquier librería aquí del centro. Te reitero el nombre, es de Miguel Ruiz, el libro se llama Los cuatro acuerdos, y es un libro muy impresionante que te ayuda a cambiar tu perspectiva de tu contexto social y del mundo de cómo lo estás viendo en este momento. Ok, muchas gracias, Alejandro. Chicas, chiques y chicos, hasta aquí nuestro programa de hoy y nos vemos en la próxima cápsula. Adiós.